Chivas es campeón del fútbol mexicano señores Arranca la final del fútbol mexicano Ronnie González Que le va al Cruz Azul Apoya a la Chivas El amigo americanista El americanista que no quiere que gane a la Chivas Va a ganar Chivas Va a ganar Chivas Ya para que no sufra Y lo malo Van a ganar a mis tigueres Arranca el partido Y Chivas ya va ganando Porque tiene la bola Bueno, mientras hablan de los tacos del güero Jürgen Damm provoca la primera peligrosa Por parte de Tigres Por su banda Ya hay polémica en el juego señores Ya hay polémica porque hay un penal Que no se marca Si era penal ¿Por qué me van a ir comiendo el jugador? Ronnie ¡Caía el gol de Chivas! ¡Alan pulido! ¡Gol! 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 ¡Caía el gol! ¡Alan pulido! ¿Qué? ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué, Guignac? ¿No la clavaste? Era la cota Error de cota, ¿no? Error Ya la tenía cota Ya la tenía cota Dominada y entre las patas se la mueve Y Guignac también ya la tenía y se la deja Y se vio en francés esa jugada ¡Qué bonita te ve! Ya era ni la última con esta plena Y regresamos con Nelly para que nos diga ¿Cuál ha sido el avance de las noticias que teníamos Sobre el jugador lesionado? Nelly, ¿estamos contigo? Ya está mejor Este come, come y come No es cierto, aquí el que ha tragado más eres tú Pero eso no es problema 45 minutos Donde Alan Pulido le va ganando al cuadro pelino de la universidad Y veremos en 45 minutos si Chivas logra concretar esta victoria Para quedarse con el doceavo campeonato en su historia ¡Kiki! ¿Estás hablando? ¡Mándame un saludo! ¡Ajá! ¡Papá! Desde Mazatlán, Sinaloa, México Roberto Cota Roberto Rodolfo Cota Rodolfo Cota Acaba de ser factor en una jugada ¡Venga Chiqui! Escucha tu negra voz ¡No puede ser! ¡Pierre Guignac! ¡Pierre Guignac! ¡Acaba de fallar una clarísima Al minuto 64 del tiempo recorrido ¡Mira! ¡Aquí se trabó! ¡Gol, papá! ¡El gallito Vázquez acaba de clavar! ¡El segundo gol! De la Chivas y pone 4-2 al global Guignac está que no cabe en la cancha Ni el balón porque todas las tira para afuera ¡Gol, señora! ¡Bierre remontada! ¡Bierre! ¡Bierre remontada! ¡Bierre remontada! ¡Vamos Chivas! ¡Vamos Chivas! ¡Cinco minutos para terminar el partido! ¡Y que la mamis se lleve su tele! ¡Le puede caer! ¡Puede caer el segundo en un instante! ¡Gol saliendo! ¡Chivas es campeón del fútbol mexicano, señores! ¡Y aunque la de traiga del Cruz Azul apoyando a las Chivas! ¡Las Chivas son campeonas! ¡Puro mexicano, papá! ¡Puro mexicano, claro! ¡Puro mexicano! ¡Estoy contento, un rey no es una! ¡Pues sí, güey! ¡Ay, dolor! ¡Merecido, merecido dentro de lo malo del juego! ¡Ayudar al panteón! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja!